Los lunares, o nevos, son proliferaciones descontroladas de distintos tipos de células de la piel. Un lunar común es una mancha uniforme de color café, canela o negro, plano o prominente, redondo u ovalado, mide menos de 6 milímetros de diámetro mayor y tiene bordes bien definidos. Algunos lunares pueden estar presentes desde el nacimiento, pero la mayoría se originan durante la infancia y la juventud. Cada persona tiene por lo regular entre 10 y 40 lunares. Una vez que aparece un lunar, generalmente conserva el mismo tamaño, forma y color durante muchos años. La mayor parte de los lunares nunca causarán problema alguno. Sin embargo, un individuo con muchos lunares está más propenso a desarrollar un melanoma, que es un tipo de cáncer en la piel potencialmente peligroso, ya que puede invadir los tejidos cercanos y diseminarse a otras partes del cuerpo. No obstante, contrariamente a lo que se podría pensar, los lunares no son el lugar más probable para que se desarrolle un melanoma. Solo 30% de los cánceres de piel aparecen en lunares ya existentes, mientras que 70% surgen como lesiones nuevas, es decir, como lunares de reciente aparición. Por lo anterior, se recomienda que las personas revisen su piel una vez por año. Para que no lo olviden, se aconseja que en cada cumpleaños echen un vistazo a toda su piel, incluidas las partes internas de los dedos de los pies. También pueden pedir a un familiar que les revise la espalda. Hay que observar todo tipo de cambios. Se recomienda poner especial atención a cualquier lunar nuevo, pues, como ya se mencionó, la mayoría de los melanomas no surgen a partir de lunares preexistentes. Para identificar un posible lunar canceroso, se puede seguir la regla llamada ABCDE, que describe las características del melanoma en una etapa inicial. A. Asimetría. Los melanomas suelen tener forma irregular y asimétrica, es decir, la forma de una mitad no es igual que la otra. B. Borde irregular. Los bordes son, con frecuencia, desiguales, con muescas, rasgados o borrosos en su contorno. C. Color disparejo. Los melanomas tienen habitualmente un color desigual. Pueden tener negro, castaño y tostado. También pueden verse zonas blancas, grises, rojas, rosadas y azules. D. Diámetro. Los melanomas pueden ser pequeños, pero la mayoría tienen más de 6 milímetros de diámetro mayor. E. Evolución. El tamaño, la forma, el color o la textura del lunar están cambiando con frecuencia. Como complemento a esta regla, existen otros signos de sospecha. Por ejemplo, la textura de la superficie de un melanoma puede agrietarse y lucir raspada. También puede endurecerse, hacerse abultada, exudar, descamarse o sangrar. Pueden aparecer manchas o nódulos contiguos a una lesión pigmentada. Y es posible que haya comezón o dolor en una mancha con aspecto diferente al resto de los lunares. Si se presenta cualquiera de estas señales, se recomienda acudir con un dermatólogo para una revisión de la piel. La importancia de conocer la existencia de un melanoma es que se puede confundir con un lunar normal e incluso derivar de un lunar previo, aun cuando esto sucede en una minoría de los casos, como ya se explicó antes. En relación con otros tipos de cáncer, la ventaja de los melanomas es que al aparecer en la piel se pueden detectar a simple vista. Los principales factores de riesgo de melanoma son exposición a la luz ultravioleta. Esta representa el más alto factor de riesgo. La luz solar es la mayor fuente de radiación ultravioleta, pero las lámparas solares y las camas bronceadoras también son fuentes de esta clase de radiación. Piel blanca. El riesgo de presentar un melanoma es mucho mayor en personas de piel blanca, con cabello rubio o pelirrojo y con ojos azules o verdes. Antecedentes familiares. El riesgo de cáncer en la piel es mayor si uno o varios de los familiares de primer grado han padecido un melanoma. Y, por último, defensas bajas. El sistema inmunológico, que constituye las defensas de una persona, ayuda a combatir los cánceres de piel y de otros órganos, de modo que una baja en tales defensas la hace más sensible a muchas enfermedades. El cáncer de piel es una de las neoplasias más comunes, pero también de las más prevenibles. Lo primero que se debe hacer para prevenir los melanomas y el cáncer de piel en general, es protegerse cuando se esté expuesto al sol. Es conveniente usar sombrero, gafas y ropa que cubra la mayor parte posible de la piel. También se recomienda mantenerse a la sombra tanto tiempo como se pueda, evitar el sol de mediodía y aplicar protector solar SPF 30 o más alto cada dos horas si se está expuesto constantemente a los rayos solares. Asimismo, se aconseja llevar una dieta saludable. La naturaleza ofrece gran variedad de alimentos que actúan como protectores frente al cáncer. Aun cuando ninguna dieta garantiza que nos libremos totalmente de esta enfermedad, que depende de la conjunción de distintos factores, sí puede reducir el riesgo. Para ello, se recomienda consumir frutas, verduras y otros alimentos de origen vegetal, como granos integrales y frijoles, además de limitar las carnes procesadas, que incluyen jamón, salchichas, tocino, mortadela, pavo ahumado, salami, carne seca y pepperoni, principalmente. También se aconseja elegir grasas saludables, como aceite de oliva en vez de mantequilla y pescado en vez de carne roja. Existe un efecto protector de los alimentos de origen vegetal, gracias a su actividad antioxidante. Aquí se describen algunos que deben formar parte de la dieta diaria. Ajo, que posee una demostrada eficacia contra gran cantidad de enfermedades, desde el resfriado común hasta el cáncer. Se recomienda consumir de uno a dos dientes de ajo por día. Arándanos, moras y fresas. Su capacidad antioxidante es una de las mayores de entre todas las frutas. Tomates. El Instituto Americano de Investigación del Cáncer ha encontrado que el consumo de tomates puede prevenir el cáncer. Zanahorias. El consumo de zanahoria podría detener el crecimiento de diferentes tipos de cáncer. Granos enteros, por ejemplo, avena, cebada, arroz integral y pan integral. Brócoli, que posee importantes propiedades anticancerígenas gracias a que contiene un fitonutriente llamado sulforafano. Y, por último, se recomienda no fumar, pues el tabaquismo conduce casi irremediablemente al cáncer. Evitar hasta donde sea posible las bebidas alcohólicas. Mantener un peso saludable, para lo cual se debe comer más ligero y magro, eligiendo menos alimentos ricos en calorías, como los azúcares refinados y las grasas de origen animal. Realizar ejercicio físico. Se recomienda llevar a cabo al menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada, como caminar o trotar, o 75 minutos semanales de actividad aeróbica más intensa. Y, finalmente, buscar atención médica regular. Pues bien, ya tienes más información de valor relacionada con tu salud y la de tus seres queridos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!